¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Bea Dibujuegos y así que he comenzado con una aventura más. Este juego se llama Flip Go y así que tengo el primer nivel de esta gran aventura. Este es el episodio número 1 y así que voy avanzando con mucho cuidado. Tengo a este gran personaje y así que he comenzado con esta gran aventura. Voy pasando por los primeros bloques de este gran sitio y así que voy avanzando una vez más. Y debo de darme prisa. Al mismo tiempo llegaré hacia este banderín y obtendré algunas monedas. Pero antes debo de concentrarme en este gran sitio para poder continuar con este gran juego. Y no olviden chicos de obtener cada una de estas monedas para poder avanzar con mucho cuidado y así poder lograr nuestro objetivo. He comenzado muy bien con este grandioso personaje y aquí voy pasando con mucho cuidado una vez más. Con la ayuda de este gran imán obtengo algunas monedas y así que voy derrotando a todos estos enemigos. Como se darán cuenta, tengo algunos animalitos como lo son estos gusanos, carajoles o entre otros. También obtengo algunas pequeñas herramientas para poder defenderme y así continuar con esta gran aventura. Y este gran personaje va avanzando con mucho cuidado. ¡Eso es! Voy obteniendo más monedas y vean todas estas pequeñas herramientas. Debo de subir esta pequeña cuestecita y así que por cada animalito que voy eliminando obtendré 100 puntos extras. Así que esto será fantástico. ¡Eso es amigos! Y aquí he llegado de nuevo hacia este grandioso castillo. ¡Poco a poco voy completando la misión de hoy! ¿Están listos? Continuaré con el nivel número 3. Y así es como estos bloques han cambiado de color. Tengo un sitio diferente y aquí tengo unos nuevos enemigos. Y estos animalitos van con mucho cuidado. Obtengo más monedas. Y así que no se diga más chicos. Voy avanzando de nuevo. Voy apresurándome un poco más rápido. Y aquí obtengo otras monedas. ¡Eso es chicos! Este gran personaje ha encontrado de nuevo este gran imán. Y es así como voy apoyándome de todos estos enemigos. ¡Eso es chicos! Lanzaremos estas trampas con mucho cuidado en el momento justo y adecuado para poder avanzar hacia el sitio completo. Y así continuar con esta gran aventura. ¡Eso es chicos! ¡Eso es chicos! Continuamos obteniendo estas monedas. ¡Eso es chicos! Y aquí tenemos unos bloques diferentes. Voy pasando de nuevo por estas plantas. Y así que voy de nuevo por otros saltos. ¡Buen trabajo amigos! Continuemos con este gran sitio en este gran nivel. ¿Y qué tal les está pareciendo esta gran aventura de Flitgold? No olviden que también me pueden seguir en mis redes sociales. Y así que me pueden buscar en Facebook como Vedibujuegos para estar al tanto de nuevos videos. Y así poder divertirnos con estas aventuras. Ok amigos, voy continuando con este gran juego. Y así que aquí he logrado obtener otros bichos. ¡Muy bien amigos! He logrado un corazoncito más y voy saltando con mucho cuidado. ¡Wow! Vean este gran arco iris que encuentro en este gran sitio. Es un arco iris muy colorido con unos colores tan perfectos. Y así es la creación de Dios. ¿Tienen idea de cuántos colores tiene este gran arco iris? Entre ellos tiene el color azul, celeste, verde, amarillo, rojo, entre otros colores. ¡Oh oh! ¡Cuidado chicos! Y así que voy de nuevo por más monedas. ¡Wow! Este sí que ha sido un gran reto. ¡Continuemos! Este es el nivel número 5 y así que estoy lista para continuar con esta gran aventura. Veamos este bloque diferente. También encuentro un gran cofre. Y así que con este gran cofre podré lograr obtener todas las monedas y algunos diamantes tan coloridos. Y así que voy avanzando un poco más rápido. ¡Eso es chicos! He llegado al final de este sitio perfecto. Y así que si les gusta este juego deben de estar al pendiente de nuestras redes sociales para poder continuar con más episodios de esta gran aventura. Y así que he logrado obtener una gran cantidad de monedas en este sitio oculto. Este es el sitio perfecto para poder competir una vez más con este gran personaje. Y así que avancemos. ¡Uy cuidado! ¡Cuidado chicos! Y por estos bloques tengo unos personajes más como lo son estos bichos. Este es un día grandioso para poder competir de nuevo y así completar con este gran sitio. ¡Eso es amigos! Y voy de nuevo por otras monedas más. ¿Y qué creen? Obtengo de nuevo estas pequeñas herramientas para poder defenderme de todos estos enemigos. Y así que asaltarse dicho. ¡Eso es perfecto! He pasado con mucho cuidado por este pequeño río y así que voy enseguida para poder competir de nuevo. Y he logrado obtener otro diamante. ¡Esto es fantástico! Y así que aquí he logrado completar con este gran reto. Bueno chicos, he llegado al final de este gran juego. Espero les haya gustado esta gran aventura. Yo soy BeaDiUJuegos y así que yo los espero en el siguiente video. ¡Adiós!